Damos inicio al último panel de hoy acerca del despliegue de IOT, conectividad y soluciones, el caso Argentina. En este panel se presentan diferentes perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el despliegue de IOT en Argentina. Recibimos a los panelistas Esteban Rochas, Martín Rachman, Diego de Marco, Javier Díaz y Tony Harris. Y de moderador Alejandro Adamowicz. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Adamowicz, yo soy director de tecnología de la GSMA, Global Service Mobile Association para Latinoamérica. En primer lugar, quería agradecer a la ACNIC y también a Cabase, a través de quienes me contactaron para moderar este panel de IOT, que es una de las grandes innovaciones, una de las grandes tendencias que tenemos, y los grandes desafíos que tenemos tanto en el ecosistema operadores, compañías integradoras, desarrolladores, para hacer realidad la Internet de las Cosas. Me gustaría presentar brevemente a los integrantes del panel. Muchas gracias por participar hoy. En primer lugar, me gustaría presentar a Martín Rachman, Martín es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de las TIC y es CEO de IAP. IAP es una compañía que está desplegando una red Lora a lo largo de la República Argentina y nos va a contar sobre esa experiencia y la visión de un operador de red sobre espectro no licenciado. También nos acompaña Diego DeMarco, que es fundador y CEO de Cloud Studio, es una empresa argentina para plataformas IOT. Diego tiene también mucha experiencia, sobre todo en el campo de los emprendimientos, en las tecnologías de la información y comunicaciones. Y es CEO de Cloud Studio, compañía que armó en el año 2017. Esteban Rochas, que representa a Claro Argentina. Esteban es jefe de ventas de servicios de valor agregado y desarrollo de alianzas IOT y Cloud. Es ingeniero de telecomunicaciones y tiene también más de 20 años de experiencia en el sector de las comunicaciones, habiendo pasado por varias de las empresas más importantes, o casi todas de las empresas más importantes que operan en nuestro país. Tony Harris, creo que no sé si necesita mucha presentación, pero lo vamos a presentar igual. Tony es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Internet, de Cabase, y conduce, entre otras cosas, la iniciativa de IOT de la Cámara. Es miembro ejecutivo del comité ejecutivo del ISPSP, que es el grupo de industria de conectividad que integra el ICAN, y project leader del registro TLD genérico. Y también tenemos a Javier. Javier es secretario de Vinculación e Innovación Tecnológica de la Universidad de La Plata, y además es profesor titular en la Facultad de Informática, también de la misma Universidad de La Plata. Así que vamos a dar comienzo entonces al panel. Me gustaría dejarles unos minutos, nos pueden comentar libremente su visión sobre el ecosistema y lo que hacen. Y tenemos un orden, porque hay mucho ingeniero en este panel. Entonces, le vamos a pedir primero a Martín Rachman si nos puede contar su visión y su experiencia en IAP. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Lagnic, por la invitación. Gracias, Cabase. Gracias a todos ustedes por estar ahí y escucharnos. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Rachman, como decía Alejandro. Soy el CEO de IAP, que es una compañía orientada a Internet de las Cosas en sentido amplio, y es el motivo un poco de lo que vengo a contarles hoy. Muchas consultoras a lo largo del mundo proyectan que habrá miles de millones de dispositivos conectados. Estoy casi seguro que si les pido que levanten la mano quien escuchó eso, la mayoría de ustedes lo va a hacer. Y yo les vengo a contar qué está haciendo IAP, digamos, en ese sentido, en cuál adherimos a esos estudios. Bueno, básicamente estamos trabajando en tres ejes. El primero tiene que ver con, efectivamente, estamos desplegando una red, Lora One, en toda la Argentina. Hemos iniciado las operaciones del despliegue a principios del año pasado. Y en eso estamos, básicamente. Digamos, dentro de lo que es la capa de valor de una solución IoT compuesta por software, hardware, comunicación, clientes y todo ese ecosistema. Nosotros nos anotamos en el casillero de carrier de Lora One. Es un trabajo que acá en Argentina iniciamos, como decía, a inicios del año pasado. Hoy tenemos una cobertura bastante interesante. Ciudad de Buenos Aires, GBA, San Salvador de Jujuy, Córdoba, Tucumán, Neuquén, etc. En las principales ciudades, en otras más. Y este plan de despliegue va a seguir estando, como hace todo operador de red. También nos hemos puesto un objetivo de que la red no solamente tenía que estar en Argentina, con lo cual el año pasado decidimos expandirnos y hemos definido también iniciar el despliegue de la red en otros países de esta región. Con lo cual hoy podemos contar, orgullosos, que a inicios de este año hemos empezado a trabajar en el despliegue en Uruguay, donde por ejemplo hoy Montevideo está prácticamente cubierto de red Lora. Y otros países que hemos iniciado hace muy poquito, como Colombia, y hemos iniciado también, por ejemplo, operación en Brasil. Y en lo que queda del año seguramente estaremos iniciando en otros países más, como el año que viene también vamos a iniciar en nuevos países. Con lo cual lo que quiero decir es, dentro de la cadena de valor de IoT en sentido amplio, estamos desplegando una red de comunicación para que los objetos comuniquen sus datos de manera conveniente, económica, dinamicemos la industria y habilite los casos de negocio para que todos, digamos, tengan sus réditos. Esto es uno de los inhibidores que nosotros veíamos y es el cual estamos persiguiendo, el despliegue de la red Lora Bueno. Otro de los objetivos que está llevando la compañía adelante es el de integrador. Bueno, integrador no es un titular, digamos. Integrador es más allá de lo que se podría leer en una palabra. Integrador como valor a un producto en un contexto donde la industria está inmadura. Si bien IoT está hace 20, 30 años, estos dispositivos que reportan datos, eso es verdad, pero si volvemos a lo que decía al principio, donde va a haber un boom de miles de millones de dispositivos conectados, ahí IoT ya pasa a otra escala. Y estoy básicamente, no lo dije antes, pero hablando sobre redes LPWA de largo alcance. Con lo cual, la figura del integrador, donde en un ecosistema, donde paradójicamente los objetos deben comunicarse, nosotros vemos como que la cadena de valor está desconectada. Y es el rol donde nosotros vemos que tenemos el espacio para integrar a los jugadores del mercado. Y no solamente hablo de compañías de software, de hardware, sino también a los clientes. Puntualmente como integrador me refiero a compañías de software y hardware, donde trabajamos colaborativamente para llevarle soluciones a clientes. Y con esto quiero decir, colaborativamente es una palabra que quiero volver a repetir, porque es una de las claves que, como la red, que nosotros entendemos que tiene que estar desplegada, la palabra colaborativa en este objetivo es clave. Creo que los panelistas, los compañeros también van a coincidir. Uno de los inhibidores hoy es la desconexión. Y el rol de un integrador, que somos nosotros, pueden ser otros también, no somos los únicos por supuesto, pero es clave para que estos miles de millones de dispositivos comiencen a conectarse una vez. Y también pongo a los clientes dentro de lo que es el ecosistema colaborativo. Los clientes no solamente tienen que transmitirnos sus necesidades, sino también hacer un cambio en su mindset de que acá hay una oportunidad realmente muy importante para ser eficientes dentro de otros motivos. Paso al objetivo 3 de la compañía. El objetivo 3 tiene que ver con la interacción con dos jugadores muy importantes dentro de este ecosistema, que son universidades por un lado, municipalidades por el otro. Estamos trabajando actualmente con 5 universidades colaborando en doble sentido, en tanto brindando activos, básicamente cobertura, LORA, WAN, sin cargo de uno, para que las universidades no solamente puedan facilitarle el acceso al conocimiento a sus alumnos, sino también a aquellas universidades donde tienen departamentos de investigación y desarrollo. Entonces, en el mismo sentido, somos facilitador para que en el mediano y largo plazo, una vez más, este ecosistema realmente explote positivamente. Luego, en lo que tiene que ver con municipalidades, colaboramos en el sentido de la construcción de las ciudades inteligentes, que es básicamente, estamos facilitando lo que es la infraestructura para que a las municipalidades se le sea más accesible acceder a este tipo de redes LPWA. Bien, eso es básicamente lo que estamos haciendo. El tiempo es corto, con lo cual quería transmitirle estos tres conceptos. Por último, quiero decir que creo que esta industria, que arrancó hace algunos años relativamente inmadura, está avanzando y creo que se vienen dos años increíblemente buenos, donde todo este ecosistema realmente va a dar grandes pasos y va a haber muchos millones de dispositivos conectados más. Gracias. Muchísimas gracias Martín, sobre todo también por el tiempo, el timing estuvo perfecto, lo estoy controlando. Me gustaría ahora darle la palabra a Javier Díaz. Javier, como quieras, desde acá, desde el atril, como estoy más cómodo. Le cedo el micrófono. Bueno, nosotros en la Universidad Nacional de La Plata habíamos empezado a hacer cosas con sensores en una reserva de misiones en el 2006 con unos alemanes y unos ingleses y estábamos con ganas de hacer escuelas de verano para promover el tema de IoT en la región. Eso, ese anhelo que lo hablamos, ellos tienen una escuela que se llama Sensations, que la dan en Europa Oriental, pero la verdad que estábamos buscando cómo hacerlo, en un formato abierto y que fuera en español. Y eso recién pudimos hacerlo en el 2016, asociándonos con Internet Society, que había armado material en español. Fuimos, entramos a dos personas en Costa Rica con Internet Society, después empezamos a dar un curso para 35 universidades de la región para tratar de promover el tema de IoT desde todos los aspectos, desde los sensores, la nube, la conexión, el protocolo, hasta el análisis de datos. Eso, empezamos con eso, en realidad era una idea que nos gustó mucho porque teníamos desde ingenieros electrónicos, ingenieros en computación, ingenieros en telecomunicaciones, informáticos. Ahí ya estábamos, desde el 2012 éramos miembros de Cabase, y Cabase empezó el tema del Marketplace. Y entonces empezamos a ver cómo hacer sinergia con ellos. Y, bueno, hubo otra escuela de verano-invierno, también con Internet Society, que dimos este año en la Universidad Nacional del Sur. Pero el año pasado, Cabase nos convocó, junto con el ICANN, que tenían un proyecto que se llama OX, que es una extensión de los RRType, de los DNS, para trabajar con objetos persistentes para IoT. Alain Duran y Tony nos dijeron si nos queríamos sumar, y nosotros nos pareció interesante. Y entonces participamos haciendo la primera implementación de sensores que se identificaban en forma persistente y actualizaban el firmware en forma automática, con solamente registrarse en la red. Eso se hizo una demostración en Abu Dhabi, que funcionó milagrosamente, porque tuvimos un mes y monedas, digamos, para hacerlo. Y eso tuvo un impacto muy positivo. Y después, con la gente de ICANN y con la gente de Cabase, seguimos analizando cómo extenderlo eso y cómo agregarle cuestiones que tienen que ver con seguridad, cómo hacer para securizar si trabajamos con DNCC, con el resolver en qué lugar, si usamos un TLS. Sí, porque el OEQ-Type tiene como dos sabores, uno en el cual voy a trabajar absolutamente con la base del DNS, y otra que uno tiene una parte en el DNS y otra parte en una base de datos externa, con lo cual uno podría ir guardando información. Y parte del potencial de eso fue la definición de un proyecto con Alain Durán y la gente de Cabase y la Universidad de Ghana, que quería hacer un proyecto de traqueo de vacas de bajo costo. Y entonces estamos ahí haciendo una maqueta que use identificadores persistentes, donde uno va teniendo la posición de la vaca, eso lo tiene desde el DNS, pero las posiciones las va grabando en una base de datos en otro lado para ir teniendo el historial de posicionamiento de la vaca. Mencioné ese porque es un proyecto interesante y que tiene el potencial de efecto de demostración y que además nos permite explorar cómo usar OEQ para distintos fines. También estamos tratando de usar OEQ para cuestiones que tienen que ver con luminarias inteligentes en la Universidad Nacional de La Plata y también estamos tratando de ver, comparando una propuesta que tenemos nosotros para usar una, cómo integraríamos cosas en una Smart House con OEQ, con, por ejemplo, estábamos analizando el modelo de Samsung con Artic y que también empezamos a analizar, digamos. Así que básicamente lo que estamos haciendo es tratando de cooperar en términos de qué cosas se pueden ir explorando en función de tesis de alumnos, becas y proyectos, hacer prototipos demostrando que la tecnología de OEQ es interoperable, funciona, se puede hacer a bajo costo y lo que es otra cosa que nos interesa a nosotros es la pertinencia. Nosotros estamos trabajando con sensores como estaba haciendo la parte agrícola, en la parte de, digamos, de censar pH y todo ese tipo de cosas porque nos parece que aparte, bueno, La Plata tiene una región hortícola floral muy tupida y queremos hacer la tecnología pertinente. Entonces, como casos de demostración de que la tecnología funciona para cuestiones puntuales que tenemos en nuestro país. Así que, bueno, un poco la universidad en este sentido. Bueno, acompañamos también a la gente de JEP como parte de las universidades pilotas donde estamos deployando. Y, bueno, básicamente acompañamos las iniciativas de IoT desde el rol que nos toca a nosotros. Excelente, Javier. Muy interesante la visión desde la academia, como en este caso academia, compañías privadas y también la comunidad, porque lo que dijiste al final me pareció muy relevante, que sea pertinente a lo que la comunidad, la actividad afina a la comunidad, en este caso geográficamente cercana a la universidad. Muchas gracias. Bueno, es el turno entonces de Esteban, Esteban Rochas. Si querés usar el atril, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la presentación. Al Anglic, especialmente a Cabase, por permitirnos estar hoy acá. Compartir un poquito esta idea del plan de alianzas que venimos trabajando hace más de un año, alianzas IoT y Cloud desde Claro, Argentina. La realidad es que cuando nos pusimos a pensar un poco cómo acompañar todo esto de la transformación digital y la revolución que viene aparejada con IoT, nos dimos cuenta que conformar un equipo de trabajo para empezar a diseñar productos y servicios que pudieran cubrir todo el vertical, el mercado en sí, con conocimientos muy particulares y de nicho, resultaba un desafío muy importante. A raíz de esto es que, bueno, justamente empezamos a trabajar con distintas empresas, con pequeños proyectos, grandes proyectos, empresas que vienen trabajando desde muchísimo tiempo. Y nos dimos cuenta justamente de esto, que cada uno tenía un conocimiento muy particular y muy preciso, era muy conocedor del mercado, de las necesidades, y de ahí que dijimos, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos acompañar este conocimiento con nuestra tecnología? ¿En qué somos buenos? Somos líderes en el mercado desde hace muchísimos años en todo lo que tiene que ver con conectividad, redes, infraestructura como servicio. Y es ahí en donde dijimos, un poco como decía Martín, desde la colaboración, empezar a unir fuerzas. Y es ahí como se crea este plan de alianzas en donde estamos trabajando fuertemente con muchísimas empresas. Y básicamente, cuando tuvimos que empezar a decir, bueno, fantástico, ya sabemos que queremos arrancar con este plan, ¿en qué nos basamos? Básicamente en dos ejes fundamentales. El primer eje consta de una parte más técnica u operativa, en donde dijimos, ¿qué podemos ofrecer a estos aliados y a estos partners? En principio, la conectividad móvil. Somos un operador móvil en toda la región, con muchísima presencia y años de experiencia. Tenemos en Argentina alrededor de 700 sitios desplegados actualmente dentro del territorio nacional. Y estamos brindando conexión a alrededor de 700.000 líneas machine to machine. La realidad es que a raíz de esto empezamos a ver como un gran potencial, empezar a conectar dispositivos móviles de IoT que están empezando a recolectar información en campo y ahí es donde se nos presenta el otro desafío, que hacer con toda esta información que recolectamos en campo. La idea es poner a disposición también de nuestros aliados todo lo que es nuestra infraestructura cloud como servicio. Hace más de cinco años que ya venimos con nuestra propia infraestructura cloud aquí en Argentina y es por este motivo que también ponemos esta infraestructura a disposición para que todos estos datos que recolectamos en campo puedan ser procesados, no solamente para generar informes y generar la toma de decisiones, sino todavía para ampliar aún más el conocimiento en cada vertical, en cada nicho. Otro elemento fundamental y del que se habla mucho es el tema de la seguridad en IoT. Nuestra planificación de red, nuestra estructura permite poder generar conexiones con APN privados, lo que da seguridad en las comunicaciones, en los datos de nuestros aliados, en los datos de nuestros clientes, asegurando justamente la integridad de toda esta información que viaja por la red móvil como si fueran redes independientes, una para cada uno de nuestros aliados y clientes en sí. Y aportar el valor más rico que tiene el grupo América Móvil que es el conocimiento, los recursos humanos. Es ahí en donde ponemos a disposición a nuestros especialistas para que junto a nuestros aliados podamos empezar a desarrollar la tecnología de una manera tal en donde empecemos a lograr puntos de integración tan fuertes que va a empezar a potenciar cada uno de los servicios que nuestros aliados ofrecen. Tanto en estas etapas de diseño como también en la etapa posterior al diseño, cuando nuestros aliados salen con sus soluciones apoyándose en nuestra tecnología y de esa manera darles el soporte técnico comercial que los acompañe en todo el proceso de desarrollo. Y por otro lado tenemos toda la grita más de marketing y comercial. Tenemos un marketplace en donde anunciamos las alianzas que vamos cerrando con distintas empresas, con distintos partners. Tenemos el logo supported by Claro en donde nuestros partners acercan a sus clientes, se acercan al mercado, potenciando de alguna manera los negocios sabiendo que a sus espaldas tienen todo el respaldo del grupo de Claro Argentina, los está acompañando con su tecnología. Tenemos también campañas de prensa o eventos de difusión que permite justamente dar a conocer cada uno de los casos de éxito que empezamos a recolectar con nuestros aliados para poder replicarlos aún en muchos más negocios. Y sobre todo lo que es el tratamiento y el acompañamiento en oportunidades comerciales y en la generación de demanda. Básicamente consta de cuatro fases muy bien marcadas como decía, el diseño de las soluciones junto con los aliados como la etapa más temprana. Una vez que estamos listos para salir a la cancha empezar a acelerar el negocio, generar cada vez más volumen y en función a esto construir una alianza bien consolidada. Esto es lo que nos va a permitir es luego generar ya sinergias comerciales que nos permitan ingresar con todos estos productos y servicios también a nuestra propia cartera de clientes y hasta incluso una quinta fase que implicaría poder nosotros mismos ser el Prime Contractor para ofrecer estos servicios. Así que bueno, básicamente contarles esto que están todos invitados a sumarse a este programa de alianzas. Nos sentamos a hablar con universidades, con entes gubernamentales, con proyectos pequeños, chicos, grandes. Así que bueno, bienvenidos al programa de Claro. Los esperamos con gusto y a disposición. Muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra a Diego, Diego de Marco. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Diego de Marco, fundador de Cloud Studio. Quiero comentarles brevemente un poco la situación de IoT desde el punto de vista de las plataformas y de los proyectos que están apareciendo, que aparecieron en los últimos meses básicamente y cómo vemos de acá para adelante el mercado de IoT en Latinoamérica. Primero, ¿qué hacemos? Cloud Studio se dedica esencialmente a producir plataformas IoT. Las plataformas IoT son componentes usualmente de software, cuyo objetivo principal es, en pocas palabras, tomar todo el tipo de cosas que vimos recién, conectividad, dispositivos, sensores, actuadores, etc. Y hacer con todo eso un collage que permita conseguir funcionalidad concreta. Vamos a ejemplos concretos. Alumbrado público requiere, por ejemplo, la conectividad de todos esos dispositivos, pero finalmente desarrollar una estrategia en torno a eso con un objetivo que siempre es bien específico, que es eficientizar algún proceso o un determinado recurso, consumo de energía o lo que fuera, aumentar el confort, etc. Nuestro objetivo, y es básicamente a lo que nos dedicamos, es a eso, a desarrollar plataformas IoT orientadas a verticales muy específicos, ofreciendo una solución completa en cada uno de los verticales, basándonos en definitiva en hardware y conectividad que usualmente es provista por terceros. En este momento, los tres verticales más grandes que estamos comercializando son, alumbrado público, estacionamiento inteligente y ahorro energético o industria 4.0, que son dos temas muy fuertemente relacionados. ¿Qué fue ocurriendo en los últimos meses? Bueno, y diría, de hecho, en el último año y medio, claramente todo lo que es IoT se vio reforzado rápidamente en el sector público y en el sector, digamos, privado comercial. Todos venimos escuchando ya desde hace muchísimos años lo que tiene que ver con, por ejemplo, IoT hogareña o lo que se llaman smart homes o ese tipo de cosas. Lógicamente son tecnologías que se espera que en un futuro próximo peguen un salto hacia la masividad, pero la realidad es que todavía es algo incipiente, e incluso grandes empresas que hicieron incursiones en el rubro como Google en su momento con la adquisición de Nest, en este momento todavía no ven los retornos que son esperables para un proceso maduro. La realidad es justamente el mercado domiciliario no está necesariamente en un estado maduro todavía. Por otra parte, lo que es smart cities y lo que es sector privado comercial, en particular industria, grandes edificios y demás, tienen un incentivo concreto hoy para apelar a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque pueden ver en el corto plazo ventajas concretas, es decir, pueden conseguir un ahorro hoy mismo y básicamente pagar los costos de infraestructura o de instalación de IoT derivándolo de los ahorros que obtienen tanto en la eficientización de sus procesos como en el ahorro energético. Incluso en el caso, por ejemplo, de ciudades, aspectos como el alumbrado, permiten amortizarse muy rápidamente a raíz de los ahorros de mantenimiento. Un ejemplo que viene al caso es la ciudad de Buenos Aires tiene en este momento 55.000 luminarias que está montando sobre la plataforma nuestra de alumbrado público que se llama BIM, BIM Studio. Y la realidad es que eso les permite tener el seguimiento del mantenimiento absolutamente en tiempo real, el seguimiento del consumo, verificar las fallas de qué tipo son, o sea, conocer la tipología en tiempo real, conocer la performance de las empresas que hacen el mantenimiento, conocer la performance y las características incluso de la red eléctrica que se utiliza para alimentarlas y demás. Todo esto se traduce rápidamente en ahorros que en forma relativamente fácil permiten pagar la infraestructura necesaria para conseguir eso. Y el resultado es básicamente, hablando mal y pronto, sin poner plata o poniendo plata casi como un ejercicio financiero, se consigue mejorar la situación de la infraestructura y la disponibilidad de la infraestructura considerablemente. Algo similar ocurre con ahorro energético. Hoy está empezando a nacer y cada vez está más maduro, de hecho, el mercado de las ESCOs. Las ESCOs son empresas que ofrecen un servicio de ahorro energético a cambio de quedarse con una parte del ahorro. Nuevamente, su modelo de negocio es parecido al anterior. Básicamente, hay un deployment de infraestructura y una provisión de servicios para conseguir el ahorro que se paga con el ahorro mismo. Y estos son modelos muy convenientes. Son, como se diría, no brainers. Porque a la hora de tener que poner plata, resulta que la inversión es muy chica o ninguna y se realiza a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo, uno está consiguiendo una disponibilidad de la estructura superior, bajar sus costos de mantenimiento, etc. En resumidas cuentas, como lo vemos hoy, y de hecho, por ahí hay un slide, no sé si estaré en condiciones de mostrarlo. Hagamos la prueba. No aparece en ningún lado esto. No, listo. Terminó ahí la prueba. No, lo que les quería explicar es, el mundo de IoT, como todos sabemos, es súper amplio. ¿Apreció algo ahí? Sí. Sí, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Voy a saltear muchas cosas. Pero este es un slide que les quería mostrar brevemente. Muestra un poquito el universo de lo que comprende IoT. Hay un montón de cositas que están grisadas. No porque no valgan la pena, sino porque en definitiva, un poco lo que yo quería mostrarles acá es, ¿cuáles son los sectores, cuáles son los aspectos de la vida cotidiana en los que conviene hacer foco hoy? ¿Por qué? Porque hay una demanda concreta. Y como pueden ver acá, hay tres aspectos que son centrales. Uno es Smart Mobility, esa es la parte de transporte. En particular, lo que tiene que ver, por ejemplo, con semaforización, estacionamientos inteligentes y demás. Para estacionamientos nosotros tenemos un vertical específico, porque es algo que está creciendo mucho. Después tenemos la parte de Smart Environment, que tiene que ver con mediciones y eficientización y ahorro en torno a cantidades de variables, que pueden ser cosas incluso de medioambientales o ahorro de energía, etc. Y después, por último, la parte de Smart Living, que tiene que ver un poco con los espacios, con los espacios habitables, espacios de trabajo, espacios de vivienda, etc. Esos son los tres sectores, a nuestro juicio, y en función de lo que venimos viendo, que van creciendo con más rapidez y con aplicaciones concretas. Esto de aplicaciones concretas es un aspecto central de IoT. IoT no es algo nuevo. En algunos casos incluso hay ciertas tecnologías que cambiaron de nombre, pero existen hace muchísimos años. Pero el punto es, IoT tiene que nutrirse de ejemplos concretos, de aplicaciones concretas y de proyectos reales. Ese es el punto, y esa es la razón por la que en general, con presentaciones como esta, hago hincapié en dedicarnos a aquellas cosas para las cuales hay una demanda concreta. Bueno, y déjenme ver, ya vimos algo. Sí, hay un tema central acá, en particular para los argentinos. Bueno, y para los de la región también. Hoy hay una coyuntura especial para aquellos que proveen plataformas IoT. ¿Por qué? Porque las plataformas IoT son esencialmente software, o mayormente software. Argentina está en una posición privilegiada para todo lo que es desarrollo de software, y en particular hoy la situación económica, cambiaria, etc., aunque no sepamos su estabilidad y cuánto tiempo va a permanecer así, es una situación muy favorable. Esto hace que desde Argentina se puedan exportar plataformas, y en particular la nuestra la estamos exportando, por ejemplo, a Asia, con mucha más facilidad. Y esto es algo que hay que aprovechar. En definitiva, las plataformas IoT son el corazón que junta todas las partes, sensores, conectividad, etc., y les da sentido, les da inteligencia, etc. En Argentina estamos en una posición privilegiada para hacer esto, y a nosotros nos viene muy bien, de hecho, pero lo que tratamos de hacer es justamente de promover en la industria, en general, en la industria de este tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque consideramos que este es el momento. Y en función de eso es que también invitamos a gente de otros países, en especial de la región, que hoy tiene necesidades concretas, a venir a Argentina a ver lo que hay, porque hay mucho, hay muy bueno, y en particular en la coyuntura actual puede, desde el punto de vista económico, ser extremadamente conveniente. Y la cercanía en estos aspectos siempre ayuda. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y ahora, Tony. ¿Puedes pasar por acá? No, no vas a pisar, no me pises, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Tony Harris de Capace. Estoy muy orgulloso realmente porque todos los panelistas forman parte de nuestro Marketplace de IoT, una idea que nació hace dos años y medio. Nos pusimos a pensar en Capace, ¿qué hacemos con IoT? ¿Tiene algo que ver con nosotros, con la experiencia que hemos hecho tan fructífera de crear una red de IXP en la Argentina? La experiencia colaborativa, impresionante realmente, que hizo Capace en este sentido. ¿Tiene la posibilidad de replicarse eso en IoT? En ese experimento estamos. Estamos habiendo arrancado con la creación de un Marketplace que conceptualmente es un lugar donde pretendemos juntar el ecosistema de IoT en un solo lugar, posibilitar que alguien interesado en soluciones pueda localizar proveedores potenciales dentro del Marketplace y generar alianzas fundamentalmente entre las empresas que forman la base de la membresía de Capace, que son de conectividad, y que generen, como decía antes, generar alianzas entre ellos y los proveedores de tecnologías y soluciones de IoT. Para avanzar en ese sentido, hemos también elaborado, digamos, una incursión al exterior. Estamos viajando varios de nosotros a eventos y a conferencias de IoT alrededor del mundo. Nos hemos asociado a dos entidades muy importantes. Bueno, acá está la imagen del portal nuestro. Si me pueden pasar al slide siguiente. La primera alianza que concretamos fue con el Industrial Internet Consortium. Una de las verticales de IoT que difiere bastante quizás de las otras es la que se refiere a lo que son plantas fabriles. La Industrial Internet Consortium es una entidad que nuclea a 260 empresas y entidades. Son las más grandes del mundo. Es decir, la empresa más chica debe ser Google. Y ellos tienen como concepto sentar las bases tecnológicas de IoT a través de una serie de testpets o bancos de prueba orientados específicamente a lo que son plantas fabriles y todo lo que son redes y servicios públicos. redes de distribución, sobre todo de electricidad, de gas, petróleo, etcétera. Justamente, el habernos asociado al Industrial Internet Consortium nos da como marketplace, como lugar de congregación de IoT en la Argentina, un importante, nos ofrece un importante puente hacia lo que se está liderando en el mundo como para estar preparados del lado nuestro. ¿Se puede pasar al próximo, por favor? Y hace poco concretamos también una membresía de otra naturaleza con el sector de emprendedores. Que en Estados Unidos hay una concentración, un clúster muy importante en la Universidad de Carolina del Norte que se llama Riot. Y con Riot lo que estamos haciendo, ellos tienen un acelerador para startups y se ocupan mucho de promover, de fortalecer la actividad de los startups estadounidenses. Hace poco, bueno, uno de nuestros miembros del portal nuestro, o sea, del marketplace de IoT de Capase tenía una necesidad para completar un proyecto que estaba realizando de Smart City y lo vinculamos a través de Riot con una contraparte que tenía justamente los elementos que a él le faltaban. Eso, digamos, ha provocado que estamos construyendo ahora un corredor de negocios con Riot para replicar esa primera experiencia y lograr que las startups que se han acercado a nuestro marketplace también tengan la misma posibilidad de potenciarse con alianzas con el exterior. La última alianza que hicimos, no tengo un slide de eso, fue el año pasado con Geist. Geist es la red de laboratorios de Corea del Sur. Creo que la empresa más chiquita que está ahí adentro es Samsung y ellos nos visitaron con la idea de encontrar un partner en la Argentina para establecer un hub, un hub de eventuales alianzas tecnológicas para desplegar no solamente IoT sino lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Entonces, esas son las primeras tres alianzas internacionales que hemos desarrollado. hemos hecho a través de estos dos años y medio realizado, mejor dicho, eventos. El quizás el más significativo específico de IoT fue el de este año, el primer IoT Day que hicimos el 9 de abril con, creo que un éxito bastante significativo. Y, por otra parte, hemos realizado ya nuestras primeras rondas de negocios donde proveedores de soluciones y tecnologías de IoT se sientan en una mesa, generalmente son 15 o 20, y convocamos al mercado, a nuestra membresía fundamentalmente y después a integradores, empresas interesadas en formar alianzas o hacer un negocio de IoT para que vengan esas rondas de negocio, se sienten con los que tienen la solución y de ahí empiecen a elaborar un contacto y una relación. Creo que eso sería una introducción que haría en este momento. No quiero extenderme mucho porque le pedí al moderador que deje su papel de moderador y hable de algo que él hace muy bien que es el 5G y sus posibilidades para la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Tony. Bueno, me estás haciendo trabajar doble, no sé si... Esto no estaba en el acuerdo que teníamos, pero voy a tomar el desafío. Bien, cuando estábamos armando el panel surgió a raíz de una participación que yo tuve hace unos meses en el Internet Day en Buenos Aires, en la Universidad del Arte, de vincular el concepto de 5G con IoT. Primero, me gustaría hacer una breve introducción porque no lo hice antes, que es la GSMA. La GSMA es Global Service Mobile Association. Somos la asociación global que representa o que nuclea a los operadores móviles de todo el mundo, más o menos unos 750 compañías en todo el mundo y también a compañías del ecosistema, compañías que si bien no son operadores participan de la cadena de valor de la industria móvil como obviamente los suministradores de equipos de red, de terminales y últimamente muchas compañías de IoT, proveedoras de módulos, desarrolladoras de módulos y de software y de plataformas se están sumando también a la GSMA. Tal vez seamos más conocidos por el evento del Mobile World Congress de Barcelona que organizamos a nivel global y distintos eventos a nivel regional. El próximo va a ser en Buenos Aires que es el Mobile 360. Bueno, dicho esta presentación, contarles que la GSMA trabaja en distintos rubros que tienen que ver con apoyo a lo que es la modernización regulatoria, políticas públicas, el desarrollo de las plataformas móviles como punto de entrada a la conectividad para el desarrollo sobre todo en los países más pobres o las poblaciones más vulnerables. Y también una rama importante son lo que llamamos los programas de industria que es ayudar como asociación a promover las discusiones, a fijar estándares, a generar acuerdos en la industria para el empuje de este tipo de iniciativas donde precisamente IoT es uno de los programas globales que manejamos en la GSMA, el otro es de redes futuras y ahí es donde está la quinta generación. hablar de quinta generación la verdad seguramente ustedes que están en la industria como todos nosotros estamos bombardeados permanentemente con el tema de se viene la quinta generación cuando llega el 2019 o el 2020 ya salió el estándar ya hay equipos ya aparecen los primeros teléfonos van a escuchar noticias de distinto calibre con distinto grado de optimismo en general. claramente la quinta generación no es solo velocidad básicamente lo voy a explicar o intentar explicar en pocas palabras básicamente por supuesto más velocidad estamos hablando ya de velocidades del gigabit por segundo y con picos de hasta 10 gigabit por segundo pero también estamos hablando de otras dos características que son comunicaciones ultra confiables donde entra en juego por ejemplo la latencia y las tasas de error eso tiene que ver con y va a habilitar aplicaciones de misión crítica como por ejemplo los autos conectados intervenciones quirúrgicas remotas control y automotrización industrial y la tercera pata del 5G tiene que ver con la masividad de las comunicaciones y esto si está vinculado las últimas dos pero en particular esta última está muy vinculada con el internet de las cosas que es las redes móviles no fueron originalmente creadas para cosas fueron creadas para personas hasta el 4G y de hecho hasta una de las últimas versiones del 4G el estándar 4G era básicamente conectividad y cada vez más velocidad y mejor experiencia de usuario de personas uno de los últimos releases de la especificación de 4G incorpora las características de IoT es decir que la red 4G además también es compatible o no digo tal vez la palabra no es compatible también tiene determinados parámetros de servicio que se pueden configurar para ser óptima en el manejo de flujos de datos orientados a las cosas y básicamente estamos hablando de Narrowband IoT que es un estándar de 4G para como la palabra indica poco ancho de banda para dispositivos o aplicaciones que no requieran tanto ancho de banda por ejemplo sensores hablábamos recién de tracking de animales ese tipo de aplicaciones no requieren volúmenes enormes de datos para eso está el otro estándar que es el LTE M es LTE Machine que nos permite tener mayores anchos de banda para aplicaciones de otro tenor ¿por qué vinculo las dos cosas? porque el estándar de 4G está embebido ya en el de quinta generación con lo cual hay un continuo por primera vez hay un estándar que es continuo y todo lo que se está haciendo y todo lo que contaba Esteban hace un rato tiene que ver con esto con que lo que se está haciendo hoy en el desarrollo tanto de las redes como de los dispositivos tiene su continuidad en la quinta generación ¿para cuándo esperamos la quinta generación? me adelanto a una posible pregunta los estándares los primeros estándares están listos hay algunos primeros desarrollos la semana pasada hace dos semanas estuvimos en Los Ángeles en el Congreso Mobile World Congreso Américas en Estados Unidos y ya Verizon anunció formalmente que lanza la primera aplicación de 5G en los próximos meses que es acceso fijo de banda ancha al hogar para eso por supuesto hace falta espectro espectro específico para cierto tipo de aplicaciones para IoT el tema del espectro no es tan incidente porque con el espectro actual se pueden acomodar soluciones de IoT salvo algunas cuestiones muy aplicaciones que por ahora no van a ser de las primeras que por ahí tienen que ver con realidad aumentada realidad virtual que están en el borde entre lo que es media y IoT relacionadas con cierto tipo de wearables pero no son cosas que vayan a explotar en el primero o segundo año concretamente ya estamos viendo algunas implementaciones de quinta generación en Latinoamérica como siempre vamos un poquito atrás y acá por ahí me gustaría transmitir un poco la voz de las compañías operadoras a través de la asociación que es las compañías operadoras en Latinoamérica todavía están desarrollando el 4G todavía están cumpliendo con las etapas comerciales y regulatorias que exige cada administración en cada país para generar la cobertura 4G con lo cual lo que están haciendo es sí generando las adaptaciones preparando la planificación de las redes para absorber la capacidad de 5G que va a estar cuando estén los equipamientos homologados que todavía no están no hay hoy dispositivos masivamente de 5G lo que hay son prototipos y algo que es muy importante específicamente para todos los que tengan que ver con conectividad inalámbrica pero para los operadores móviles es algo que es fundamental que es el espectro para que haya 5G tiene que haber espectro y estamos hablando no solo de más espectro en las bandas que conocemos sino espectros en bandas que hoy no se usan para móviles por ejemplo las bandas milimétricas por arriba de los 20 y pico de gigas estamos hablando de 24 a 29 gigabits perdón gigahertz son bandas con características de propagación muy distintas pero que permiten unas capacidades en lugar de estar hablando de porciones de espectro de decenas de megas estamos hablando de centenas de megas para cada para cada operador eso es lo que permite después proporcionar las velocidades que estamos que comentaba antes hasta un gigabit o velocidades incluso mayores a las que hoy se ofrecen por fibra óptica simplemente comentar esta vinculación y me gustaría entonces volver al panel porque yo me anoté unas cuantas antes de darle la posibilidad al público también de preguntar voy a hacer uso de mis privilegios como moderador y voy a empezar yo a hacer algunas preguntas así que vuelvo a la silla para tenerlos cerca y después seguimos conversando gracias y bueno vamos a un poco a cambiar el orden y ya que lo tengo cerca le voy a preguntar a Javier a mí me quedo dando vuelta ya estamos desde la charla que tuvimos acá afuera previa me parece muy interesante esta vinculación lo dije recién la vinculación entre academia e industria en general pero en el caso de IoT y una cosa que dijiste sobre la cual te quería hacer una pregunta hablaste de distintas disciplinas dentro de la universidad distintos tipos de estudiantes o de participantes que tienen distintos perfiles y pertenecen a distintas carreras que están trabajando en el proyecto de IoT ahí la pregunta es a tu criterio cuál es el desafío más grande con el cual te estás encontrando dado que ustedes están trabajando en toda la cadena de valor desde la conectividad pasando por los dispositivos hasta los datos aplicaciones reales cuál es en tu experiencia actual el mayor desafío que encontrás para llevar adelante estos proyectos bueno primero pido disculpas porque en 15 minutos tengo que tomar un remis así que pido excusas adelantado pero en principio hubo una palabrita que a vos te llamó la atención que yo uso bastante que es la pertinencia y en realidad por ejemplo para el proyecto este del traqueo de la vaca y demás estamos tratando de llegar con internet a un lugar cuya energía eléctrica es fluctuante donde fluctuante es casi equivalente a mala digamos entonces también estamos pensando que muchos concentradores ya vienen con un pack de batería de litio entonces ponen unos paneles solares para que tengan autonomía y entonces ahí estamos integrando algunas cosas de gente de mi equipo pero ya más eléctricos digamos incorporando más eléctricos para ver cómo ponemos los paneles solares para hacer esa integración e independizarnos un poco de algunas cuestiones que en varias regiones de nuestro país la instalación eléctrica no es tan confiable para tenerla transmitiendo 24 horas entonces te diría que el tema pasa por vincular necesidades con distintas capacidades que tienen se tienen en la universidad digamos esto de ver la parte de energía ver la parte de transmisión probar distintos tipos de transmisión o sea una de las cosas que queremos probar tiene que ver con esto montar sobre el backbone de la universidad Lora Narrowbank Zigbee y hacer distintos tipos de pruebas o sea en realidad a veces cuando uno cae en alguna en desarrollar un sensor cae con el pecado de que quiere hacer un protocolo nuevo nosotros queremos que se usen los protocolos estándar y tratar de integrarlos de forma también que interopene de forma estándar digamos ese es un poco el desafío y el tema de la seguridad para nosotros es una preocupación hacemos bastante estrés en eso y en los cursos que tenemos tenemos un curso en el curso sería una jornada de IoT y en marzo el año que viene vamos a tener un curso de IoT de seguridad de IoT así que bueno integrar sería la palabra y que sea pertinente es lo que más nos interesa clarísimo Javier sabemos como dijiste que tenés que tomar un remis cuando quieras estás estás liberado no queremos que te estreses y mucho menos que pierdas el avión voy a recuperar gracias bueno Tony para cambiar un poco el orden vos hablaste del Internet Consortium y la relación con las iniciativas de Cabase en concreto cuáles son las contribuciones o la vinculación o el valor agregado que genera Internet Consortium a la iniciativa del Marketplace de Cabase en IoT sí cómo no acabamos de regresar con Walter Turn que creo que está en la sala el CTO de Cabase de la reunión trimestral que el Industrial Internet Consortium realiza con todos sus miembros fuimos con un propósito muy específico teníamos una necesidad de generar un test de una prueba de campo acá en la Argentina es un requerimiento de un miembro de Cabase por confidencialidad no puedo dar demasiados datos pero tiene que ver con ordenamiento de tránsito y entonces planteamos esa necesidad de contar con el apoyo el sello y la posterior el apoyo que puede dar el IIC como se conoce en la industria porque ellos se ocupan una vez que el banco de pruebas ha demostrado su funcionamiento correcto y están resueltos los temas de seguridad ellos se ocupan de la homologación con las entidades internacionales que tengan que intervenir por suerte les interesó lo que planteamos que tenía que ver con tránsito y nos enteramos voy a ser rápido al último día de este evento porque justamente ellos hicieron una jornada entera dedicada a lo que ellos llaman ITS ITS Intelligent Transport Systems hoy en día todas las grandes compañías están interesadas en la primera experiencia que ya vienen realizando hace meses de connected cars o sea autos conectados ahora eso lo han expandido al concepto del ITS Intelligent Transport Systems porque eso incluye no solamente los vehículos sino toda la infraestructura que tiene que acompañar al auto conectado estamos hablando de autos conectados no necesariamente autónomos sino conectados en una primera etapa que tendrían alguien que maneja y obviamente en la evolución está planteado también el auto autónomo pero ahí ya se requiere que esta infraestructura bueno física y de conectividad sobre todo que tiene que acompañar a este experimento tiene que estar también disponible por lo cual bueno fue una experiencia muy rica trajimos los deberes para hacer en cuanto a nuestro proyecto y ahí me detengo para no no acaparar el poco tiempo que nos queda gracias muchas gracias Tony yo Martín yo me anoté una también algo que vos comentaste hablaste que en la experiencia que estás teniendo con el despliegue bueno sobre todo comercial de lo que es la operación de IAP tienen distintos enfoques para distintos verticales cuáles son los verticales que van a ser los primeros que vamos a ver despegar en la Argentina hay alguno que vos identifiques o algunos vos identifiques claramente como los que van a picar en punta sí sí hoy actualmente estamos trabajando con con ciertas verticales y paradójicamente cuando empezó la compañía mapeamos qué verticales podrían llegar a ser más propensas a iniciarse pero la realidad manda y estamos enfocados hoy básicamente en 10 verticales genéricas pero en específicamente en 3 y acá coincido con lo que justo coincido con lo que dijo Diego hace un rato los dispositivos que se basan que se cuelgan sobre la red Lora que transmiten información sobre eficiencia energética son uno de los primeros que notamos mucho interés por parte de industrias el rubro de hipermercados banca etcétera y esos dispositivos no solamente dan insight dan información en tiempo real de esos consumos de esos espacios sino también actúan con lo cual estas industrias pueden ser más eficientes a bajo costo esta es la clave y agregando un poco lo que dijo Diego acá en Argentina tenemos una falta de conducta de cuidar el uso racional de la energía con lo cual está el doble desafío no solamente el incremento de las tarifas como ya por ejemplo hoy en Uruguay desde hace tiempo están altas relativamente altas sino en Argentina los argentinos tenemos un deber de ser más conscientes en el costo y en el uso eficiente de la energía y lo que estamos trabajando hoy literalmente son en dispositivos orientados a eficiencia energética otros dos tienen que ver con lo que tiene que ver con Smart City que coincido también con Diego puntualmente el alumbrado telegestionado y lo que es parking creo que son dos soluciones para la para la municipalidad y hemos para nuestra sorpresa también hemos recibido varias consultas de muchas municipalidades que dicen cómo funciona lo quiero ver y gratamente hoy estamos colaborando con algunas municipalidades en el país con lo cual eso es muy positivo y por último a modo de ejemplo otra otra industria si se quiere no es una industria pero otro otro gran rubro es lo que es metering en sentido amplio que es metering bueno básicamente las compañías las utilities luz, agua y gas en distintos en esos tres rubros con en algunos casos con una en otros casos con dos compañías estamos participando colaborando y trabajando colaborativamente como comentaba antes en soluciones de dispositivos arriba de los medidores que transportan los datos sobre la red Lora para que en tiempo real estas compañías puedan tener un profile un reporte de los consumos en tiempo real a muy bajo costo y ser más eficiente en lo que es la distribución etcétera etcétera en función de sus procesos así que esos son los tres hoy rubros verticales en las cuales nos estamos enfocando gracias bueno lo vamos a decir chau a Javier que se va a tomar el avión muchas gracias y buen viaje Javier bueno para Diego también tengo una pregunta me quedé pensando en el tema que mencionaste de la exportación o sea claramente si combinamos todo el tema de plataformas está muy relacionado con el software que hay mucho talento argentino en el tema software o sea la Argentina tradicionalmente es un país que ha sabido exportar muy bien el trabajo de valor agregado de software y por otro lado lo que parece que vamos a tener por un tiempo que es competitividad en términos de intercambio me gustaría si nos podés profundizar un poquito más sobre el tema de cómo la industria podría posicionar mejor a la Argentina como un exportador de IoT y no solo a la región sino por qué no a otras regiones del mundo a todo el mundo sí efectivamente bueno este año es como que me convertí en una especie de evangelizador en torno al tema de exportación que es un tema que siempre siempre tiene lo tengo en mi corazón pero tuve el privilegio en torno a IoT de fundar tres empresas dos de software y una de hardware y eso me permite tener una visión un poco más holística de lo que es posible conseguir en forma eficiente desde Argentina de cara al mundo ¿no? ¿y qué ocurre? que Argentina efectivamente como vos decís estuvo tradicionalmente en una posición de disponer de un gran talento gente muy capacitada gente experimentada a costos relativamente bajos que van fluctuando lógicamente a medida del tiempo de la misma manera que fluctúa la competitividad del país pero en este momento estamos en esa situación que se da cada cierto tiempo de muy buena competitividad sumada lógicamente a ese talento y esa capacidad de hacer y por eso yo insisto mucho en este aspecto por un lado Argentina está en una posición única en este momento para exportar a la región pero también como es el caso nuestro a otros lugares que normalmente serían impensados como Asia nosotros tenemos presencia ahora en Singapur y en Indonesia a través de un partner de alumbrado público que básicamente hacen hardware es perfectamente razonable que en Asia se dediquen fundamentalmente a hardware a pesar de que van por supuesto aumentando su capacidad en software también y entonces es un match perfecto porque tenemos software de calidad a costos muy razonables producidos desde Argentina sumado a hardware básicamente producido en Asia este es un tipo de oportunidad que como digo yo estoy un poco repetitivo con el tema pero me quedo con esa impresión de que este es uno de esos momentos en los cuales la comunidad IoT independientemente de que por supuesto aplica también a la comunidad de software en general pero la comunidad de IoT está en un momento único en el cual estamos todos trabajando en un hot topic global con gran capacidad para desarrollar gran capacidad y gran calidad en la producción y a su vez con costos súper razonables con lo cual mi consejo en general para quienes estamos en el rural de IoT en este momento es aprovechar darse a conocer presentar los productos en la región mostrar que Argentina tiene calidad en ese sentido y salir lo antes posible una vez que uno está posicionado afuera las cosas son muy distintas y este es el momento para hacerlo buenísimo muchas gracias bueno entonces tengo una última pregunta para ser equitativo con todos para Esteban y Esteban vos hablaste de alianzas la estrategia de Claro uno de los pilares de la estrategia de Claro en el tema de IoT es el desarrollo de las alianzas me gustaría tal vez hacerte alguna pregunta respecto de si ves que esa marketplace o ese ecosistema que están creando desde Claro está por generar resultados ya a corto plazo y digamos cuál es el feedback que tenés del ecosistema de desarrolladores si hay realmente un ecosistema potencial para un ecosistema argentino que también se vincula con lo que decía Diego que pueda después ser capaz no solamente de generar negocios en Argentina sino también exportar un poquito que nos cuentes un poquito tu visión al respecto si totalmente la realidad es que hace tiempo venimos trabajando muy fuerte en Claro Argentina en todo lo que tiene que ver digo en Claro Argentina y en la región y ahora paso a comentarles por qué venimos trabajando muy fuertemente en lo que es el despliegue de la red en lo que tiene que ver con tecnología ltmcatm1 y narroban iot como vos mencionabas hace poco minutos atrás en donde la realidad es que frente a este desafío de iluminar el país con estas dos tecnologías cómo poder seguir acompañando a todos nuestros aliados en principio ya hemos montado un laboratorio en donde estamos empezando a invitar a todos nuestros aliados a que puedan hacer una suerte de early users en esta etapa temprana lograr un nivel de integración que potencie sus soluciones para que cuando tengamos todo esta iluminación por todo el territorio nacional puedan rápidamente empezar a penetrar mercado con esta nueva evolución de tecnología y en función a lo que es a nivel regional hace unas semanas atrás el grupo América Móvil justamente organizó una reunión en donde participantes de toda la región conversaban respecto a esto a cuáles son las barreras también a sortear a la hora de tener toda esta tecnología desplegada como una actualización nosotros somos una empresa como operador móvil nacimos con redes móviles y estamos adaptando esta red para poder dar soporte a todos los dispositivos de IoT y notamos que a nivel mundial si miramos un poco para los costados hay mercados que están creciendo y de una manera muy fuerte sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado asiático principalmente en China en donde ya el año pasado muchos operadores móviles que están empezando o que ya han empezado a trabajar con tecnología en ARRA o en IoT están ellos mismos potenciando a los proveedores de tecnología para que traten de acelerar sus cadenas de producción en pos de justamente mejorar cada vez más la tecnología y hacer que los servicios y la tecnología en sí sea mucho más competitiva con lo cual entendemos que a la hora de contar con todo este despliegue de LTM, KTM1 y ARRA y IoT vamos a contar con diferenciales importantes como para poder llegar al mercado tanto a nivel local como regional excelente muchísimas gracias y bueno entonces me gustaría darle paso a preguntas del público tenemos aquí algunos micrófonos si alguien quiere hacer preguntas les pido que se acerquen y si la pregunta va dirigida a uno de nosotros en particular también y si no distribuimos acá la respuesta muchas gracias bueno Gustavo Mercado yo soy el coordinador de TI de LAC y quería hacer primero un anuncio y una pregunta a todos los del panel normalmente IoT tiene varios desafíos ya Javier mencionó el tema de seguridad pero también hay desafíos en protocolo desafíos en despliegue pero hay uno que quería mencionar ahora y a eso iba mi pregunta es la interoperabilidad ¿si? la mayoría de las actualmente no hay un protocolo o una forma de interoperabilidad global o estandarizada para todas las aplicaciones de IoT ¿qué significa esto? significa que cada compañera que hace su propia aplicación de IoT utiliza lo que se llama la línea semántica de sus datos y lo usa de acuerdo a su buen saber y entender significa que hablando de luminarias por ejemplo si yo tengo dos luminarias que están conectadas y que vienen de dos compañías diferentes esas luminarias no se entienden entre sí pasa lo mismo para bicicleta pasa lo mismo para servicios de estacionamiento pasa lo mismo para Smart Grid ¿si? y eso es muy importante si una compañía de distribución de energía pone mediadores inteligentes de una compañía cuando quiere ampliar su sistema tiene que poner de la misma compañía porque no se conectan entre sí la pregunta para no ser tan amplia la pregunta es al panel ¿cómo ustedes tratan el tema de interoperabilidad en sus negocios en sus empresas en sus aplicaciones? bueno Diego después yo te puedo aportar algo pero Diego primero si es la pregunta del millón tengo tengo digamos buena manera de responderlo porque ese es el rol de las plataformas IoT el ejemplo que vos diste es un buen ejemplo Ciudad de Buenos Aires tiene luminarias de dos proveedores distintos protocolos totalmente distintos coincidentemente en la misma frecuencia pero son dos cosas totalmente distintas y sin embargo usan una sola plataforma que es la nuestra ¿por qué? porque a esta altura de la situación es muy poco realista pensar que todas las tecnologías van a converger no van a converger a nivel físico no van a converger a distintos niveles pero tampoco a nivel lógico y es una realidad IoT no es un concepto nuevo o sea ahora es mucho más conocido pero no es nuevo y en los realmente más de 20 años que tienen no apareció nunca un estándar dentro de lo que sigue hay algunos estándares dentro de lo que es Lora hay menos digamos hay estándares hasta el nivel físico de transmisión de datos y listo es inevitable tenemos que convivir con la realidad de que distintos fabricantes van a producir dispositivos con distintos estándares y esa es una realidad que a nuestro juicio se puede consolidar a un solo nivel que es el nivel de plataforma por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque a nosotros nos toca el rol desde nuestra plataforma justamente de coordinar infinidad de tecnologías infinidad de tipos de dispositivos y demás porque quizás en el futuro la cosa cambie pero hoy por hoy no hay una respuesta única a las necesidades de sensores de actuadores etcétera que uno pueda simplemente coordinar con un gran estándar una teoría del todo por llamarlo de alguna manera y la realidad es que no está cerca de existir y en mi opinión esto es una opinión personal no va a ocurrir nunca yo quisiera agregar algo hablamos poco la verdad de los datos yo tengo una visión que también tiene la asociación a la que pertenezco la GSMA con independencia de los sensores del tipo de sensor del tipo de tecnología incluso del tipo de conectividad a nivel de los estándares de datos también es una compatibilidad que nosotros tratamos de buscar y tenemos justamente uno de los programas dentro de su programa dentro del programa de IoT tiene que ver con tratar de proponer estándares dataset comunes por verticales identificados y esto no tiene aplicación exclusiva para los operadores móviles tradicionales esto va por arriba e incluso podría también complementarse con el distinto o interoperar entre plataformas distintas por ejemplo si en algún caso quisiéramos en una ciudad que tiene una plataforma no sé si las luminarias tiene mucho sentido pero el tráfico por ejemplo se me ocurre que podría tener relación o cierto sentido que dos ciudades tengan sistemas compatibles podría trabajarse a nivel de los set de datos bueno la GSM tiene grupos de trabajo que tratan de aunar esfuerzos y proponer set de datos en común para verticales por supuesto después es voluntario la aceptación pero bueno es parte de lo que hacemos en IoT bueno muchas gracias tenemos otra pregunta que tal mi nombre es Esteban Lescano soy el director de la comisión de políticas públicas de Cabase y un poco mi pregunta es que es decir que medidas concretas le podríamos pedir a los gobiernos para fomentar el desarrollo de IoT qué tal gracias por la pregunta es una buena pregunta porque según si tomamos como algo de cierto el tópico que comentaba yo al principio de entendiendo que IoT es una buena noticia para todos y entendiendo que va a haber distintos estándares de comunicación etcétera etcétera la pregunta es qué tiene que pasar para que esto se acelere entonces el rol de paternalista del Estado puede tiene que está en condiciones de hablar por así decirlo entonces la pregunta es qué le pediríamos yo creo que hay cuestiones que requieren madurez como así sucedió en la industria móvil por ejemplo el costo de los terminales de los celulares es cuestión de tiempo y madurez lo mismo la analogía para dejar en los sensores de IoT a nivel general sí me parece que podría haber una política incentivando a pymes en el área o en el sector del desarrollo de software creo que hay mucho para trabajar ahí porque al final del día creo que alguien lo habló los datos juegan un rol importantísimo en IoT en general con lo cual me parece que el sector pymes es un área en el cual el gobierno debería trabajar y simplemente para agregar alguna cosita más hay un tema que tiene que ver también con impuestos muchas veces la cadena de valor de IoT tiene muchos actores lo que tiene que evitarse es la acumulación o el escalamiento el apilamiento de impuestos otra medida que podría ser interesante y que nosotros también recomendamos es de tratamiento impositivo especial para el desarrollo de IoT porque estamos pensando de cosas que tienen individualmente poco valor entonces el que se dedica a una parte de la cadena de valor probablemente tenga una porción pequeña del negocio y ese negocio tiene que ser por supuesto rentable para que atraiga inversión e innovación y después hay temas que tal vez son específicos para los móviles que tienen que ver con el roaming permanente que es esto es que por ejemplo un dispositivo que esté controlado con una plataforma en otro país esté permanentemente generando tráfico en otro país eso hoy no está por las regulaciones no está permitido porque está pensado para las personas otra vez son cuestiones que están en la agenda de varios de los gobiernos o sea tenemos algunas iniciativas concretas en países como Chile Brasil y Colombia en la región de cara a encarar esta problemática si bien todavía no hay medidas concretas por lo menos la industria haya logrado poner una agenda Bárbara muchas gracias por favor bueno vemos que no no tenemos más preguntas así que me gustaría otra vez agradecerle a todo el panel excelente el panel la verdad que como siempre muy buen nivel muy buena discusión y creo que hemos cubierto todos los temas les pido un aplauso para los panelistas muchas gracias a todos bueno vamos por final gracias